Y estamos hablando con Diego Barovero, nuestro columnista exclusivo, estrella, porque sabe mucho de todo y siempre que hay algún hecho histórico para rememorar, lo llamamos a él. Diego, esta semana, 34 años de un hecho que marcó a los argentinos en el corazón, porque nadie puede olvidar ese informe de la CONADEP, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, María Esther. Son 34 años de la entrega del informe final que hace la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, que fue creada por decreto del presidente Alfonsín en los primeros días luego de asumir la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, que desarrolló una labor extraordinaria, integrada por gente de prestigio del mundo científico, cultural, educativo, periodístico, presidida nada menos que por Ernesto Sábato, integrada por gente de muy alto nivel, no necesariamente identificados con el radicalismo o con Alfonsín, pero sí identificados con los derechos humanos, con la justicia, con valores universales, ¿no es cierto? La democracia, la libertad, la justicia. Y esa Comisión trabajó en un barco de gran austeridad, de gran responsabilidad, pero también en un contexto en que la Argentina estaba saliendo a la democracia luego de una larga dictadura militar que había cometido feroces atropellos a los derechos humanos, que había dejado un país muy herido, y que además era una dictadura que se había retirado, derrotada en el campo militar en la guerra de las Malvinas, pero no producto de una derrota puertas adentro, fronteras adentro del país. Con lo cual, los militares poseían un alto poder de fuego para continuar o para pretender continuar o perpetuarse en el poder. Es importante tener en cuenta la coyuntura en la que Alfonsín desarrolla esa transición democrática, y eso también le va a dar todavía más valor al accionar de estas personalidades, algunas de las cuales tenemos la suerte de que todavía están entre nosotros, viven, como el caso de Magdalena Virginia Azul, el caso de Graciela Fernández Meijí, del actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Seguramente me voy a olvidar de alguno. Bueno, hay uno de los diputados nacionales que le integró que todavía vive, que es Horacio Huarte, un hombre del radicalismo de La Plata, lo quiero decir. Esa gente actuó con un enorme sentido del patriotismo y del respeto por los derechos humanos y la consustanciación con la vida constitucional, pero también se estaba jugando la vida al tomar testimonios, investigar, indagar, visitar las unidades militares, ir a investigar a los lugares donde se hallaban los campos de concentración, donde la gente, es decir, tendida, torturada, asesinada, todo eso se condensó en el famosísimo informe que tuvo el título tal vez más provocador, más movilizador de todos y que todavía recordamos que es el nunca más. Así se condensó la información que luego utilizaría el Ministerio Público a través del fiscal Julio César Estrasera para formular la acusación ante la Cámara Federal de Operaciones de la Capital Federal, que es donde se sustanció la primera parte del juicio, que fue el juicio a las juntas militares, un hito histórico en el terreno jurídico y del derecho penal a nivel mundial. Diego, a medida que vas hablando uno piensa que la palabra es coraje, la palabra es determinación, porque eran situaciones muy difíciles, como vos decís, grandes nombres que estás diciendo, y creo que hay un antes y un después de la CONADEP en la vida de la Argentina. Sí, es así tal cual lo decís vos, porque por otra parte hay que acordarse que cuando terminaba el proceso de la dictadura militar, pretendieron los militares que detentaban el poder sancionar una ley, por supuesto una ley de facto, que establecía la autoamnistía, era una ley de olvido y de perdón hacia todos los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, considerándolos que habían sido en el marco de una guerra, una guerra interna contra la subversión y que por ende no deberían haber sido juzgados ninguno de ellos. En esa campaña del 83, el candidato, de los dos candidatos con posibilidades de triunfar, el candidato justicialista y todo lo que hizo Luder, decía que si bien no compartía, pero generaban efectos jurídicos y esa ley iba a entrar en vigencia si eran las elecciones, porque beneficiaba efectivamente, sabemos que no se puede aplicar una ley penal que sea más grave respecto a los gritos que la sancionada con anterioridad. Mientras que Alconcín de entrada dijo que no iba a avalar la autoamnistía, iba a ser derogada por el Congreso y luego se iba a desarrollar un proceso, de investigación, la verdad histórica, material y con una división de responsabilidades entre los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido y los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes de la represión. Pero al mismo tiempo también Alfoncín, no el procesamiento, no solamente después de haber su nuevo gobierno, de aquellos militares que habían impartido las órdenes y quienes habían tenido responsabilidades en la represión, sino también de las cúpulas de las organizaciones terroristas y guerrilleras que habían también tenido situaciones de enorme violencia y que eran responsables de crímenes realmente aberrantes en la historia reciente de la Argentina. Dijiste algo que hoy es usado como una bandera para muchísimas cosas, que es el famoso Nunca Más, que ya quedó en la memoria de los argentinos. Exactamente. Nunca Más creo que ya es patrimonio para toda la cultura política democrática de Argentina. En algún momento de nuestra historia reciente hubo una reescritura del Nunca Más o alguna corrección respecto, vos acordaste que el Nunca Más es toda la investigación. Y había un prólogo inicial que la comisión le encargó a su presidente, que era nada menos que una figura de las letras como Ernesto Sábato. Y don Ernesto Sábato escribe un prólogo a ese Nunca Más donde formula un juicio crítico. Por supuesto, no solamente al accionar represivo militar, que era el terrorismo de Estado, sino también al accionar que escribieron de las organizaciones armadas. Bueno, eso fue toqueteado, manoseado durante el periodo del kirchnerismo. Fue eliminado, se le introdujo un nuevo prólogo, porque se entendía en ese periodo histórico que había que reivindicar, a lo mejor no en forma directa, pero sí de manera indirecta o solapada, el accionar de la juventud supuestamente maravillosa que se había revelado mediante el accionar terrorista. Cuando dejando de la... sin tener en cuenta que gran parte de esas acciones habían sido desarrolladas durante un gobierno constitucional, como que presidieron Cámpora, Lasquiri, Perón e Isabel, entre 1973 y 1976, que es cuando se produjo el golpe militar del 24 de marzo. Diego Barovero, un gustazo, como siempre, hablar con vos y, bueno, saber un poco más de lo que pasó en la historia y cómo... que no vuelva a ocurrir en un futuro algunas cosas, ¿no? Lo importante siempre es aprender las lecciones de la historia. No para vivir mirando, pero sí para aprender del pasado, para no cometer errores y para entrar al futuro con algo más de responsabilidad institucional, de responsabilidad. Esto también es construir ciudadanía, aprender de nuestro pasado.